Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Y chicos, hoy os traigo este vídeo puesto que muchos me estáis pidiendo que traiga por aquí de nuevo pues eso, Final Stand Que hace ya días o semanas incluso que no lo subo Pero ya sabéis que básicamente me quedan muy poquitas misiones del infierno que por hacer Y todo lo demás prácticamente ya lo tengo hecho, vale, tenéis una lista de reproducción aquí abajo en la descripción Y también mi grupo de Roblox si queréis seguirme allí o mi perfil Y básicamente como digo ya lo he hecho todo Entonces, bueno, vamos a hacer algunas de las misiones del infierno que me quedan por hacer Si os gusta este tipo de vídeos, si os gusta que traiga Final Stand Dejadme un buen like, vale, y decidmelo en los comentarios E intentaré traer alguna otra misión que me falte Porque creo que me faltan, no sé si a lo mejor, yo que sé, tres misiones del infierno puede ser O dos, no lo sé muy bien Así que chicos, me voy a ir para allí ahora mismo Ah, por cierto, también comentar mientras voy en dirección pues al espacio digamos, vale A coger aquí la nave del espacio Eh, comentaros que me habéis dicho que por lo visto Snake Eh, bueno, de hecho lo he visto en el tuit de Snake, el creador Ha, eh, reseteado las estadísticas de la gente que ha usado un glitch ¿Qué glitch? Resulta que había un glitch, eh, por el cual Digamos, la gente, eh, utilizando las beans rojas Las que te dan como que más poder Eh, subían de nivel Muchísimo, vale, pero se ponían como que inmortales Rollo 30.000 de nivel Una locura, vale, eso por lo que he oído Así que, eh, la gente que ha usado O se ha beneficiado de ese glitch Es en el que ha dicho, sí, pues ala Todos reseteados los que habéis usado el glitch Yo entré porque yo usé el otro glitch Que os hice en vídeo El de... Tener mucho poder, digamos Acumulando las beans rojas, ¿no? Tener muchísimo poder Pero no subir nivel, ¿no? Entonces digo, ostras, voy a meterme A ver si por casualidad de la vida Pues, yo que sé También me ha, ¿sabes? Me ha reseteado a mí Y la hemos liado Que bueno, eh... Tampoco me molestaría tanto Hombre, obviamente me da rabia Pero que... No me molestaría tanto porque Ya lo he hecho todo Y lo he subido todo al canal, ¿no? Eh, considero que ya no queda mucho por hacer No lo subo más Pues porque tampoco Está añadiendo unas actualizaciones No está continuándolo Lo ha dejado un poquito como de lado el juego Y sinceramente, pues oye No sé, yo es que si... Si no hay cosas nuevas Guapas que traeros La verdad es que, no sé Acabas pertiéndole un poco el hype al juego Que imagino que también os ha pasado a muchos de vosotros Y por eso, pues no lo traigo tanto, ¿vale? Simplemente doy paso a otros juegos Que también os puedan gustar Como por ejemplo Rock Gold O muchos otros Así que simplemente comentadlo para que lo sepáis, ¿vale chicos? Y nada, nos metemos por aquí Hola Vale, se están uniendo algunos suscriptores Tal cual me he metido Me he puesto a grabar directamente Y si se unen algunos Obviamente lo voy a agradecer Porque así haremos mucho más rápido la misión A ver ¿Qué misión quiero hacer hoy? Bueno Me encantaría sinceramente Una que no he hecho Y que puede estar guapa Es la de... Yanemba y Vegetta ¿Sabéis? Que no sé realmente quién me la va a dar No sé si me la da Friasa A ver un momento Porque es que no recuerdo Si me la da otra persona Por el mundo Vale Gods Célula y Ginyu Que creo que esta no Estaba bugueada La última vez que lo intenté No sé si la habrán desbugueado ¿No? Farther Beyond Creo que esta ya la hice también Estos son los de las fuerzas especiales Digamos Sí No Quiero la de Vegetta Vamos a ver Y Yanemba Vale Me la dan aquí Vale, vale Creo que será este Imagino porque es aquí donde aparece Yanemba Vale Ok Uy, mira Picón Mira, veis Yanemba Ah Sí, veis Ah, no No es Vegetta Es Goyeta, tío Es que ya no me acuerdo Ya os digo que simplemente me pasé por aquí una vez Y no Uy, un momento Voy a quitar esto Eh, que no veo nada Y no sabía No recordaba ahora Pensaba que era Vegetta Pero no, es Goyeta Goyeta y Yanemba Vale Pues Bueno Se viene el pillamiento posiblemente Porque ya os digo que ahora mismo estoy solo A ver si se une como digo a algunos suscriptores Y entre todos pues oye Lo hacemos mucho mejor O los pocos que entren Porque como hace tanto que no entro Obviamente pues La gente también ha dejado Ya os digo que hay mucha gente que ya no No lo juega Vale Por aquí nada Aunque hay mucha otra gente que sí, eh Que está descubriendo el juego ahora Y me escribe Mian, ¿Cuándo vas a subir Fennel? Estaban que Yo que sé Pues que te he conocido por Por Fennel Stand Y me gustaría verlo Pues ala Comenzamos, chicos Ojo Vale, no me acuerdo Ni Ni Hace tanto que Que no juego ¿Sabéis? Que ya no me acuerdo Ni de los combos que tengo Ni de nada, chaval ¿Dónde va? Fiera Vale, a ver si me deja darle Vale, perfecto Oh, no ¿Ves, tío? Sabía yo que No sé cuánta vida tendrá ¿Vale? Ah, fijaos He comprado unas cuantas jars Para poder curarme un poquillo Y no tener que estar muriendo Y viniendo todo el rato La verdad que sería un poquito Vale, vale, tranquilo Ok Vamos a darle poco a poco, chicos Vale, hay un suscriptor O alguien No sé Se tepea, eh Se tepea El crack de Goyeta Creo que es la Sí, de hecho Es la primera vez Que he peleado contra Goyeta O sea, en todo el mundo De Fennel Stand No está Goyeta Ahora que pienso, eh Ostras, no había caído en eso En ese detallito Fijaos Bueno, pues primera vez Contra Goyeta Bueno, claro Obviamente y contra Yanenba Que Yanenba tampoco está En ninguna otra parte Vale Vamos a ver Vale Ahí te va, esa Vale Ok, chicos Poco a poco le vamos quitando Y os digo que no tengo ni idea De la vida que tiene De lo que me va a costar realmente Matar a Goyeta Y Yanenba donde se mete Ahora que pienso ¿Dónde está? No le veo Bueno Tal vez aparezca Cuando matemos a Goyeta ¿Es posible? No lo sé O está la por ahí Vale Ahí veo algo, eh En el suelo Tal vez esté por ahí en el suelo Haciendo Está haciendo la croquetilla Ahí como escondiéndose ¿Sabes? El ninja Sabe que va a pillar Como lo cojamos Lo crujimos Vale, hay Uy, mira Uno de los suscriptores Está dando poder Genial Pues lo que os digo, eh Con esas beans Había el glitch ese tío Súper extraño Y la gente, claro Obviamente Hubieron los típicos Que se Que se beneficiaron de eso Iban con nivel ahí Como, vamos Nivel chaval Ultra dios Supremo Y a Snake No le ha hecho mucha gracia Y ha baneado ¿Sabéis? Ha reseteado a todo el mundo Bueno Se ha ganado unos cuantos Mejor dicho Unos cuantos Eh, usuarios menos Porque esa gente seguramente Ahora mismo estará con toda la rabia De me ha ¿Sabes? Me ha reseteado Todo mi progreso Así que venga Hasta luego Que también lo comprendo, eh Hombre Realmente yo no lo veo Como para resetear ¿Sabéis? Las estadísticas Es un glitch Realmente no son hacks Es un glitch Que te aprovechas del juego De un fallo del juego ¿Sabéis? Eh, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me he quedado Mira, me queda un pose Un parte que esté Que esté haciendo ahí Mis cosillas Ni nada Que me he quedado ahí Medio tonto, tío Vale Nada Que mira tú Que se me ha quedado el cuerpo Paralítico Ahí Que no lo puedo mover Perfecto Tenemos a Gogeta Ya prácticamente muerto Le queda muy poquita vida Lo que voy a hacer Si acaso Es intentar ponerme también En muy ¿Vale? Para luchar contra Janemba Porque La verdad es que Oye, yo creo que al igual Pues podemos ayudar bastante, ¿no? Y matarlo mucho más rápido Vale De momento Con Gogeta No nos está costando tampoco tanto O sea Llevamos un ratillo Pero Obviamente no tanto Como con otros enemigos, ¿no? Como con Friesa, por ejemplo O los dioses Y Vamos a ver Janemba Cuanto nos dura Sinceramente Bueno, no tengo ni idea Es la primera vez Ya os digo Que lucho contra ellos Así que Es un poco A la aventurilla ¿Sabéis? Vale Ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Tranquilo A ver si le engancho una bolita Así de De milagro Oh, qué buena Madre mía Qué suerte, la mía Vale Vamos a ver ¿Dónde estás, crack? Vale, le queda poquita vida, chicos Vamos a ver si le engancho Le engancho bien enganchado ¿Sabéis? Uy Le da Ay, no Le he dado un subcrito Es que cuesta mucho De verdad Cuando somos tantos Cuesta un montón De verdad De encajar Los golpes A veces Porque es que estamos Todos a la vez Golpeando Y acabas Pues acabamos golpeándonos Entre nosotros Cosa muy normal En este juego Tengo que localizar también Donde se encuentra Janemba Porque yo os digo Que realmente No tengo ni idea De dónde está Vale, chicos Muerto Gosseta muerto Menos mal Menos mal Vale Lo tenemos muerto Vamos a ver Donde se encuentra Janemba Porque ya os digo Que no tengo ni idea Aparecerá por aquí Yo creo que aparece Una vez muere Gosseta, ¿no? ¿O qué? Vale, ya tenemos aquí Janemba, chicos Ya ha aparecido Lo que os digo Creo que aparece una vez Digamos como que matamos A Gosseta Aunque ya os digo Que no estoy de todo seguro Pero es que yo no lo he visto Y de golpe ha aparecido En el cielo No sé Se ha empezado a pegar Ahí todo el mundo Y digo, ¿estás tú? Vale Tranquilos, tranquilos Muy bien Y por cierto también Muy guapa la skin de Janemba O sea, me gusta mucho Como han puesto al personaje La verdad que está bastante chulo Y vamos a ver Cuánta vida tiene Si realmente revienta demasiado O no Ahí está Uy, ¿qué te pasa, pequeño? Estás pillando, ¿eh? Uy, ojo ahí Le he dado al 3 en lugar de al 4 Vale, chicos Falta de práctica Ya os digo que hace semanas Que no lo juego Y se nota un montón Luego a la hora de P.V.A., ¿eh? A la hora de combatir Se nota mucho La falta de... ¿Sabéis? De juego Pues, chicos Janemba se ha bugueado Y no se defiende La verdad que, oye No sé qué decirte Sinceramente Lo vamos a hacer mucho más rápido Está clarísimo Pero No sé No me gusta hacer misiones En las cuales Pues se buguee el personaje La verdad que esto es un poco Pero bueno, en fin Vamos a intentar ya acabar con él Que nos dé la recompensa Y oye Y se acabó Una misión más Que nos marcamos ahí Que hemos completado Y creo que no No sé cuántas más me van a quedar Sinceramente Creo que me queda una Puede ser Después de esta ¿Dónde está Janemba, tío? ¿Dónde se ha metido Janemba? ¿Allá abajo puede ser? Vale, aquí está, aquí está Eh, lo he dicho Creo que me queda únicamente Una misión más Fijaos ¿Veis? Es azul Esas beans O jars Bueno, mejor si son jars Eh, hasta ahora No las he utilizado nunca A nadie Que estuviese jugando conmigo ¿Sabéis? Es la primera vez Que las veo en persona Nunca las he utilizado Siempre usamos O las de poder Ya os digo O las de O las verdes Que regeneran todo Ahí está Pues nada, chicos Vaya, vaya tú Vaya Janemba de pacotilla Vaya Janemba De No sé cómo decir De azúcar ¿Sabes? Que no hace nada Míralo, míralo Bueno Pues no me va a hacer falta Ni transformarme muy La verdad Porque es que no No se defiende Están jugando con Janemba Míralo Parece que se lo vayan pasando Lo están Mareando un montón Mira Ahora por aquí Ahora por allá Ahora tengo para allí Ahora para allá Es que Madre mía ¿Cómo lo están poniendo? Mira ¿Cómo se aburre? ¡Hala! Venga Te lo paso Vamos Pásame a Janemba Voy a estar jugando A fútbol con Janemba Pues nada, chicos Con Janemba en las últimas Vamos a ver si acabamos ya la misión Nos da la recompensa Y nos vamos a casita Vamos Contentos y felices Ya os digo que realmente No es que me dé mucho Ya no es por la experiencia en sí Porque la experiencia es muy poquita realmente Sino por los Zeny La verdad que los Zeny Pues siempre vienen bien Eh... Puedo comprar más jars Y todo eso Y también me habéis comentado muchos El tema de hacer algún torneo de poder con vosotros Y demás Ya sabéis que he hecho muchísimos Y que actualmente pues Apenas subo nivel Para realmente el rato que estoy ahí Así que A ver De momento no creo que haga ninguno Tal vez Yo que sé Si sacan algo pues Interesante O por lo que podamos hacer Yo que sé Eh... Un torneo de poder nos dé algo más Pues tal vez lo haga Vale Ahí está, chicos Misión completada La de Gogeta y Janemba Muy bien, la verdad Lo malo es eso Que Janemba estaba bugueado Y la verdad es que no nos ha costado nada Simplemente pues oye Ir bajándole la vida hasta matarlo Sinceramente Nada más Así que nada, chicos Espero que os haya encantado Un... Eh... Un nuevo vídeo de Frenel Están por aquí por el canal Like y comentario Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Y muchas gracias a los que han estado por aquí ayudando Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau